Conversamos en exclusiva con la estrella de Te Acuerdas de Mí, Fátima Molina. Les damos la bienvenida a Hola News Canadá. El personaje de Vera en la exitosa producción Te Acuerdas de Mí ha generado conversaciones en todos los países donde se ha exhibido la telenovela. No solo por tener un rol atípico, más allá del personaje de persona que sufre en los culebrones latinoamericanos, sino por el carácter que el talento de Fátima ha aportado. En exclusiva con Unimisión Canadá, Fátima explicó que el proceso creativo para generar el rol de Vera trajo una complejidad muy particular a esta producción. Lo que intentamos hacer es como a dónde podemos llegar, llevar estas escenas a un lugar donde podamos darle esta también naturalidad. Y a veces ha habido la oportunidad de cambiar muchos diálogos para poderlos hacer más naturales. y justo eso, ¿no? No caer en este tono o en este dramón o no, aunque decimos, híjole, estás lejos de lo que yo creo que puede ser la realidad. Creo que de la mano de nuestro director, de Fran, han salido cosas muy padres y muy interesantes. Y conforme va avanzando la trama, la verdad es que se va poniendo mucho mejor. Formada en el teatro, Fátima nos cuenta si alguna vez desearía convertirse en directora de cine o televisión. Yo creo que las cosas también te van llevando. Tengo muchas ideas en la cabeza, así que no descartaría en un futuro poder dirigir o poder producir, ¿no? Uno a veces se queda como con muchas ganas de generar un contenido propio o único, porque a todos se nos ocurren muchísimas cosas en la cabeza. Así que no lo descartaría para nada. Hola, soy Fátima Molina y quiero invitarlos a todos a que no se pierdan Te acuerdas de mí de lunes a viernes por Univisión Canadá. Para Univisión Canadá informó Raúl Pinto.